no se acuerdan de mí pero el tema de que hoy tengo pensado jugar este juego no sabía que subir y entonces decidí subir esto porque sé que la gente le gusta lo que voy a dedicar a los gameplays por qué porque a la gente le gusta eso respetarnos unas partidas voy a elegir a la serie 2000 años más tarde bueno una vez ya estamos aquí ya estamos aquí me toco uno de los peores equipos yo voy a contar el arbusto mira 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 los cárperos mira los cárperos hijo de puta me hicieron ganar entonces pero yo voy a meter esto creo que es fácil esto es ganado esto está ganado vamos 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 esto es oigan amigos están drogados ustedes no alto el caso me dieron un es que fue eso un servicio de google deжero cuando van a terminar la partida es si no llega a meter gol espero quews No, 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 suelta, suelta, suelta Las he salvado, las he salvado, las he salvado Mueve tu puto culo por ahí Igual ya tenemos el equipo ganado Estamos ganado, hemos ganado, hemos ganado No nos pueden vencer acá, no nos van a vencer No nos van a vencer acá Ganamos, muy buena victoria amigos Lo malo de esto es que es muy repetitivo el juego Vamos a por otra partida Esta vez vamos a probar en supervivencia Porque el otro ya me alcanzó Es más, no, el día de hoy vamos a completar estas misiones Todas estas misiones Vamos a completar todo esto No me dio el tiempo de grabar hasta ese momento O no pude completar todas las misiones en ese día o este día Porque sencillamente se me acabó la batería de la computadora Yo estoy grabando en una netbook Entonces lo que hago es Cargarla y grabar con eso O sea, ¿me entienden? O sea, básicamente lo que hago yo es Usar la netbook, conectar un micrófono Que en realidad no son, no son micrófonos, son auriculares Y grabar con eso Y grabar desde una aplicación Desde mi celular Entonces así se podría grabar el sonido del juego también Si no, no podría Entonces no pude grabar todo O sea, no lo grabé No se grabó ni la voz Ni el video De todo porque Porque no tenía tiempo Tenía otras cosas que hacer Así que O sea, lo pude grabar hasta estas partes O sea, así que lo dejo con esto Mira esto, mira esto Se lo pongo ahí, se lo pongo ahí, se lo pongo ahí Se lo pongo ahí, se lo pongo ahí Me lo maté a todos Me lo maté a todos Pueden aquí, perrarte Vivo con 100 de vida Joder Joder Con 100 de vida, con 100 de vida, con 100 de vida Ay, no, 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 no Pero, pero, pero Vamos, vamos Este Frank, este Frank Me quiere vengar a mí ¿Qué pasa si lo pongo aquí? A ver What the fuck? Vas al otro lado No, 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 no Defienda, pendejo Defiéndalo Ay, otra vez Perdónen, gente Estoy enfermo también Así que tampoco También se me hace difícil subir videos Si estoy así, afónico Con esta voz de mierda Perdónen la voz, chicos Perdónenla No es mi culpa de estar afónico Ay, no Joder, joder Que me persiguen Que me persiguen Que me persiguen No No No, 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 no No, 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 no Uy, lo troleé Lo troleé Que traseo Troleada fue esa No importa Yo voy a acabar con esto Je, je, je Yo, yo, yo No, 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 no Fue todo el equipo Fue todo el equipo ¿Por qué yo nomás Tengo que ser el ganador? No Tiene que ser todo el equipo Bien Desafío Pues Nos faltan 6 partidas En atraco Así que Nosotros vamos ya Pero 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 Oigo Esto Me pido para que me vas a ver acá Mira para que me vas a atacar acá No puede ser Me están atacando por todos los lados Toma Toma Tomala Muevete 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 Dale 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 Ahora sí Es mi turno de atacar Es mi turno de ataca Gané sin dar ningún golpe yo Partida muy buena Demonios Me estoy quedando sin memoria chicos Vamos despidiendo el video hasta aquí Voy a saludar a la persona Que ha sido el comentario Del video anterior Que es Nada más y nada menos Que Agustín 100 Un saludo para Recuerda que como siempre Tienes que darle like Suscribirte Comentar Y compartir con tus amigos Nosotros nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!